Hola amigos de animalitos, pues esta semana de animalitos tenemos el caso de nuestra amiga, como se llama nuestra amiga? Gurrumina. Gurrumina como ustedes ven es una gran danés, es uno de los perros más grandes que existen en todo el mundo, pues este tipo de perros ha servido como eje genético para muchas razas, de hecho parte de los mastines, parte de todos, este tipo napolitano, mastín español, dogos de bordeos, todas esas razas gigantes, pues han tomado una gran parte de los genes de este perro, pero amigos de animalitos vamos a ver este perrito de donde viene, este perrito viene de Alemania, son perros alemanes, en donde en el antaño, pues los progenitores de este perrito, pues resulta que se llamaba Bullenweiser, era un perrito tipo bulldog, tipo, era chato, era bratocefálico, era un perrito grande y pues desafortunadamente ese perro Bullenweiser se ha extinguido, se extinguió en 1850, pues ese perrito ya no existió, resulta que este perrito también es un perrito faldero, el gran danés se considera como un perro faldero, tanto el chihuahueño como el gran danés, pues son perros falderos, imagínense, pues se acoplan muy bien a los dueños, siempre están atrás del dueño, son perritos que aún a pesar de que estén tan grandes, pues sus movimientos no son tan toscos, no son tan bluscos, no son tan torpes, son perros que tienen su caminar muy seguro y son perros que no son... Vámonos al tema de la semana, el tema de la semana amigos de Animalito, lo que quiero que aprendan esta ocasión es de que cuando vayan a comprar un perro blanco, tienen que tener mucho cuidado porque perros con... perros blancos y perros que tengan lacromía en los ojos, pues lo más seguro que sean sordos, entonces tengan mucho cuidado con perros blancos, especialmente gran danés y especialmente también en raza pinta, de esa dálmata resulta que llegan a salir sordos, entonces tengan... Mis amigos de Animalito se preguntarán por qué esta perrita está temblando, pues la acabamos de operar, acabamos de hacerle OVH, eso significa ovario-histerectomía, para que ya no tenga cachorritos, pues ya tuve una camada, esta perrita ya afortunadamente 15 cachorros fue lo que obtuvo esta perrita, son perritos muy prolíficos y pues me gusta porque pues están considerados como perros infanteros, la altura de estos perritos, la altura a la cruz en machos pues es de 90 centímetros y de hembras es a 86 centímetros, es bastante, bastante larga, yo creo que me llegan a la cintura, a la mitad de mi cuerpo y pues si se logran parar de manos, pues llegan a medir hasta los 2 metros 10, mucho más altos que muchos humanos, así parados de manos, realmente y pues son un acercamiento aquí a sus dientes, pues esta dentadura corresponde a un perrito aproximadamente de 3 años, 2 años y medio, chequemos aquí que empieza a tener un poco de sarro y por eso amigos de animalitos, estos perritos les recomiendo que se les cumple un hueso de res aproximadamente una vez al mes, se lo dejan ahí toda una noche para que los queden enrollendo y ese sarro pues rápidamente se puede quitar. Espero que les haya gustado el video, ponerle manita para arriba, suscribirse es gratis y nos vemos para la próxima cápsula. Ahorita le termina ahí el botón.